Hola que tal, bueno aquí estamos después de un montón de tiempo porque quiero grabaros unos productos acabados que tengo y algunos que estoy bastante contenta con ellos así que sin más, comenzamos Aquí tengo una canasta con productos corporales, bueno de cabello y faciales que he ido terminando y quiero hablaros de ellos Tengo bastantes productos Ritual porque la verdad que como ya sabéis llevo un tiempo trabajando en Ritual aparte de que yo ya llevaba años utilizándolo es que es verdad que hemos tenido en tienda bastantes promociones y he aprovechado y he comprado bastante para acumular Entonces voy a empezar a sacar tal y como me salgan por aquí para no tener que trastear mucho en la caja De higiene corporal tengo aquí dos productos y además quería hablaros de estos dos productos porque es la mayor pregunta que me suelen hacer en Ritual cuando trabajo Para limpiar el cuerpo en Ritual nosotros ofrecemos dos productos un gel en espuma, un foam y un aceite de ducha Cuando hablo de los dos productos siempre se crea la misma pregunta ¿Qué es mejor utilizar un gel en espuma o utilizar un aceite para la ducha? Bien, yo realmente como veis utilizo los dos ¿En qué momento utilizo uno u otro? Pues por ejemplo, el ejemplo que le pongo a los clientes es cuando yo he sudado, cuando yo realmente me siento sucia cuando necesito darme esa ducha de limpieza utilizo el gel en espuma porque la sensación de ver mi cuerpo lleno de espuma a mi me da sensación de más limpieza Con esto no quiero decir que el aceite de ducha no limpie porque realmente limpia a base de aceite en vez de jabón pero yo el aceite de ducha lo utilizo cuando no he sudado o cuando me voy a dar una segunda ducha diaria porque yo generalmente, o sea, yo siempre, siempre, siempre me ducho de noche con la espuma pero a veces por la mañana o al mediodía si quiero refrescarme me vuelvo a dar otra ducha y ya utilizo el aceite Yo os recomiendo si nunca lo habéis usado o si no lo estáis haciendo así que la espuma la utilicéis con manopla o con esponja pero que el aceite de ducha lo utilicéis para limpiar con las manos el cuerpo porque así lo vamos a emulsionar y vamos a fabricar una crema de jabón a base de aceite Mi línea por supuesto es Sakura aunque yo en el baño también tengo Karma pero mi línea de cabecera ya sabéis que desde hace muchísimos años es Sakura Siguiendo con Sakura yo os he hablado ya un montón de veces de los champús durante todo el vídeo veréis que tengo tos y es que después de haber pasado en enero el COVID acabo de pasar un virus súper raro yo creo que me he quedado con las defensas muy bajas y yo no he estado tan mala en mi vida como he estado con este virus que acabo de padecer pero muchísimo más mala que con el COVID he estado con fiebre muchísimos días con la boca llena de llagas ha sido una cosa horrible pero ya de este tema os hablaré en otro vídeo porque telita como está la seguridad social volviendo al tema del champú ya sabéis que a mí los champús de Ritual me encantan sobre todo por lo que no tiene ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas este champú limpia muchísimo lleva aceite de argán y chica cal y realmente a mí me deja el pelo súper limpio es verdad, yo soy sincera que como no lleva sulfatos el pelo no me dura mucho tiempo limpio de hecho yo es que me lo lavo casi siempre un día sí y un día no pero si esa semana he utilizado el exfoliante capilar puedo alargar el lavado hasta 4 días tengo que deciros para los amantes y los amantes de los champús Ritual que se acaban de reformular este formato ya no lo vais a ver en las tiendas Ritual no sé si en los OLED lo seguirán vendiendo ahora los champús y acondicionadores Ritual se han reformulado y lo bueno es que antes todos los champús serían para lo mismo pero ahora los champús llevan tratamiento os voy a hacer un resumen la línea Ayurveda y la línea Sakura sirven para levantar la raíz del pelo y para hidratar la punta la línea Karma, si encuentro foto lo dejaré por algún lado de la pantalla la línea Karma va a proteger el color si tenemos un mecho o el cabello teñido la línea Chin que es la línea relajante lo que va a hacer es aportar un brillo extra para cabellos que están muy secos muy deshidratados o para cabellos rizados las que seguís el método Curly probad ese champú que os va a dar mucho brillo os va a cuidar muchísimo el rizo y no va a hacer que pese con lo cual se va a quedar un muelle perfecto y la línea Hamann lleva un... no un esfoliante pero lleva un purificante para el cuero cabelludo para personas que tengan dermatite atópica para personas que tengan caspar para personas que tengan mucha grasa es decir, para problemas en el cuero cabelludo os animo a que probéis los nuevos champús porque os van a encantar y ahora hablando de champús os enseño bueno, esto es una mascarilla he terminado mi mascarilla TAE esta línea la compré porque no lleva sulfatos ni siliconas ni colorantes y quiero deciros que me gustó muchísimo lleva aceite de romero y enebro y yo la compro en sitio especializado de peluquería esta mascarilla olía genial ¡ay! que bien huele por favor olía estupendamente me compré el champú que lo gasté hace mucho y la mascarilla la acabo de terminar siguiendo con el cabello he terminado otro champú en seco Batiste este champú a mi me encanta pero ahora tengo uno nuevo que estoy probando que lo compré en Primor porque no les quedaba este y me está gustando un montón pero quiero seguir probándolo un poquito más de tiempo antes de hablaros de él terminé mi protector solar de Lidl el que es de hidratante bifásico porque yo cuando salgo a caminar y voy en tirante me sigo poniendo protector solar este protector solar me encanta porque es un agua que la pulverizo por todos sitios incluso en la cara y me gusta muchísimo sobre todo para ir a la playa y que no se me pegue la arena aquí me sale otro producto de cabello es la mascarilla de extracto de cebolla esta mascarilla me la enviaron y me gusta un montón esta mascarilla me deja el pelo con un brillo yo creo que es la mascarilla que más brillo me deja en el pelo espectacular es de mi rebotica y realmente ahora tengo mucho producto pero creo que era un pedido y me la pediré y el shampoo también me gusta muchísimo he terminado un limpiador facial de la línea orgánica de Primar y ya sabéis que he gastado varios botes de estos porque me gusta mucho ahora mismo no voy a comprar otro porque tengo un montón de limpiadores probando he gastado este aceite seco de Transparent Clinic este aceite seco de Argan me gusta muchísimo es nutritivo y dejaba un olor en la piel delicioso ay que rico huele y es verdad que me dejaba las piernas con un brillo precioso posiblemente lo pida aunque ahora estoy terminando el aceite seco de Sakura y el aceite intensivo de Ayurveda pero yo soy un amante de los aceites de hecho me suelen gustar más los aceites que las cremas corporales este shampoo me vino en una disfrutavos y tengo que deciros que me gusta un montón me encanta como olía lleva Argan y Pomelo y es para cabello teñido y con mecha me dejaba el cabello muy brillante y muy suelto a mi me da mucha rabia cuando en los shampoos pones productos naturales y luego te pones a leer la composición y lleva sulfato y todo eso o sea que natural no pero es verdad que me dejaba el pelo muy bonito he terminado este aceite de flor de mayo y es uno de los aceites más baratos para la cara que he probado y creo que es uno de los que más me han gustado de todos los que he probado este aceite me flipa me deja la piel preciosa lleva varios aceites esenciales que nos lo regalaron en el MutiBlogger y ahora es verdad que tengo muchos pero creo que me lo pediré porque me dejaba la piel preciosa sobre todo cuando tengo un extra de deshidratación he terminado también este concentrado de vitamina C de Lidl y realmente está bien pero no creo que lo vuelva a comprar porque tampoco me aportó un beneficio increíble he gastado este perfume de interior de Ritual este venía en una cajita de estas pequeñas de regalo y es increíble lo bien que huelen los perfumadores esto en spray esta línea es la de la de Mer que antes se llamaba Happy Buda y es verdad que huele muy bien pero la línea Happy Buda no es la que más me gusta a mí de Ritual de hecho tengo aquí una bruma y un aceite seco que venía en la cesta de Navidad y los tengo entero porque me los pongo pero a mí es que el aroma cítrico en mi piel no es lo que más me gusta entonces lo voy a gastar pero por supuesto yo sigo siendo Sakura de pura cepa aquí me sale un colorete en Cushion que me pedía YesStyle este colorete es de los coloretes más bonitos que yo he probado en mi vida pero tengo que deciros que esto se secó rapidísimo o sea esto me ha podido durar 20 días a ver no es carísimo pero si yo cojo la borla y me pongo así igual algo saco pero no sé no veo normal que se haya gastado tan rápido la verdad pero tenía un color precioso encantaba lo mismo ocurrió con el maquillaje en Cushion se terminó muy rápido yo le puse la recarga pero es verdad que no dura muchísimo o sea que el sistema Cushion deja una piel glow muy bonita pero hay que usarlo todos los días para que no se seque y podamos darle un buen beneficio a lo que hemos gastado se me ha terminado este serum de Natural Cosmetic y este serum a mi me gustó muchísimo 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 llevaba resveratrol y ácido hialurónico y es un concentrado muy completo que además notaba yo que me dejaba las líneas de expresión bastante suavizadas he terminado también de Neostrata este serum tengo que decir que a mi Neostrata me encanta pero este serum en particular no me ha encantado especialmente es bastante caro por lo cual no lo volveré a comprar porque realmente hay serum que me proporcionan más beneficios y son más económicos tengo aquí dos productos para cejas uno es el el lápiz de cejas de Better que me encanta y otro es el lápiz de cejas de de primar ambos me encantan este está en unos cuatro y pico este está en dos cincuenta pero tengo que deciros que acabo de descubrir uno que vale un euro y pico y es la bomba estoy deseando enseñaroslo y por último he terminado mi contorno de ojo casmada y tengo que deciros que es uno de los contornos de ojo mejores que he probado en mucho mucho tiempo así que esto me lo regalaron en un centro de belleza al que fui a hacerme la limpieza y de momento no lo voy a pedir porque tengo otras cosas pero es un buen contorno y sin más ya hemos terminado este vídeo espero que os haya gustado hace un montón de meses que no hago vídeos de productos terminados es más es que a veces he terminado algo y he tirado he tirado lo en base y no me he dado cuenta así que disculpadme intentaré ponerme al día pero ahora como estamos en la tienda con vacaciones y eso pues estoy trabajando más horas y no tengo tiempo realmente para grabar así que por favor tenedme paciencia ha sido un placer grabar este vídeo para vosotras y vosotros y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un besito enorme adiós adiós y nos vemos